Está en debate dónde tiene que jugar la selección, si en el estadio de River, en otro estadio... No, de River tiene que ser. ¿Por qué? El mejor, mejor estadio de todo. Y la selección tiene que ser poner huevo, poner huevo. Y la mamonera, la mamonera, sí, para mí es mi punto de vista. ¿Por qué? Y porque para mí es fundamental este partido porque es clave, es clave para nosotros, así que para mí es la mamonera. Ya que está que jueguen en la cancha de Racing, por ahí les da suerte, así sufrimos un poquito más. En River. ¿Por qué? Y está de más darte explicaciones, ya sabés. Tenemos todo, tenemos ahí. Orden, disciplina, calidad, buen público. ¿Qué más le podés pedir? Hay que jugar y ganarlo para poder clasificar. ¿No hay que cambiar de estadio? No hay que cambiar de estadio. Nos quedamos en River. Supongo que hay que jugar mejor y el estadio es un detalle mínimo. No, no me parece. ¿Puede ser que ir al interior del país le pueda dar otra actitud? No, o sea, supongo que el aliento de la gente, del público que va a ver la selección, no tiene que ver con los que conocemos como los alientos de los clubes. Y al mismo tiempo, me parece que cuando Argentina no consigue buenos resultados, no se apoya mucho, viste, y demás. No importa, porque tiene equipo para... Lo que pasa es que el técnico es malo, honestamente. Pero la bombonera, por ejemplo, no hay problema. No, puede ser, bueno, también, no hay problema. Yo soy hincha de Ríos, pero a mí no me lastima que juegue allá.